El Tito Frankin ya es famoso, las motos que vamos a estar robando el día de hoy, pues bueno, van a ser un poco fuera de lo normal Son unas motos muy exclusivas en GTA V y la primera la tengo muy cerquita, la he estado investigando, he visto como obtenerla Porque la tiene la policía de GTA V, eso va a ser una locura, como la voy a conseguir Tengo todo un plan, tengo todo un plan amigos, van a ver como voy a obtener esa motocicleta Como la moto se encuentra en la comisaría, pues bueno, me he comprado un aparatito, algo bastante útil Como pueden darse cuenta, la policía está justamente ahí enfrente, creo que ahí está la dueña del vehículo Y ahí está la policía, vean esto, vean la moto, ahí está la dueña y aquí está su auto de policía Ese es su auto, ahora, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? A ver, a ver, hay que aplicar el plan perfecto, el plan maestro En 3, 2, 1... ¡Ah! ¡Vamos! ¡What! ¡Tres estrellas! Me apresuro, la dueña de la motocicleta se está yendo perfectísimo Yo me voy por aquí, pero hay algo muy importante Y es que esta moto, absolutamente nadie se puede dar cuenta de quién es Así que le lanzo esto, agarro esto ¡What! ¡Vean esta moto! ¡Moto! ¡No me lo puedo creer! Destruyó mi motocicleta, no hay que dejar rastro En 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡What! ¡Ahí viene el helicóptero! No puedo creerlo, no puedo creerlo Me apresuro, voy a llegar a mi garage Lo guardo y la primera moto finalizada En total tenemos alrededor de 6 motocicletas ¡Están en mi casa! ¡Están! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo es posible? ¡No es posible! ¿Saben dónde vivo? ¡No, no, 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 no! Las cámaras de seguridad, lo más probable es que me hayan detectado Pero tengo una solución bastante favorable Y es justamente saltar por aquí Si es que el helicóptero no me rastrea Voy a bajar por aquí Ahí está mi casa, ahí está una patrulla Va pasando lentamente el helicóptero ¡Rápido! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Rápido, rápido, Franklin! ¡No manches! Lo he conseguido, ahora se cierra la puerta Absolutamente nadie se va a dar cuenta Que estoy en mi casa Ok, ok Se han ido ¡Perfecto! Salgo por aquí ¡Hola! ¿Quién les dio permiso de entrar a propiedad privada sin una orden, eh? Bien, amigo Esto es ilegal Ahora, vamos a ir por el siguiente vehículo Bueno, la siguiente motocicleta Que ya tengo la ubicación prácticamente de todas Eso es lo más cool Que ya sé dónde está cada una Ya sé quién la está cuidando Ya sé en qué parte se encuentran ahora Vamos por la siguiente Bueno, la siguiente motocicleta Tenemos que subir hasta las letras de Beanie Wood Y bueno, voy a utilizar el atajo secreto, ¿no? Que es subir por aquí, por la montañita Por el cerro Bueno, bueno, bueno Saquen las cartas Nah, drama A ver, ahora Vamos a ir a la zona un poco privada Donde se encuentran las antenas de todo GTA V Y supuestamente sí No puede ser Ahí está Voy a inventar el drone Quiero que vean esto Ahí está Yo estoy de esa parte Y ahora sí Estamos listos Me bajo Tranquilamente ¡Oh! ¡Wow! Tremendo impacto que tengo ahí Voy caminando tranquilamente Voy a buscar la mejor alternativa para entrar No quiero llamar mucho la atención Creo que no se han dado cuenta que estoy aquí Así que ya tengo el lugar perfecto para entrar Y es justamente por esta área Que está un poco rota Vean eso Vean, vean, vean Voy a pasar por aquí Listo Lo tengo Y ahora justamente Voy a sacar Este Eso está bien Y espero que absolutamente nadie se vaya a dar cuenta Ok, 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 ok Ahí está la unidad de policía Y adelante está el vehículo Así que no vi cuántos oficiales había Creo que había tres Y ahora creo que es el momento perfecto ¡Oh! A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Eh, bro! Bájate de mi motocicleta Por favor Si no quieres resultar ¡Muy mal! ¡What! No puede ser Tengo la moto Y el oficial está caído En este momento No puede ser Esto ni siquiera ocurre Esto no sirve Exijo Eh, perdón No puedo exigir mi dinero Me lo acabo de robar ¡Vámonos! ¡No! Ok Lo controlo, eh Bueno, bueno No es tan mala, eh ¡No! ¡No! Ok, 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 ok Se va a salir la tapa del motor Lo tengo controlado Ahora simplemente Falta llevarlo a mi cachita A mi cachita ¡Wow! Si tiene potencia Yo pensé que esta moto A ver, díganme el nombre De esta moto En los comentarios Creo que más de uno Le va a adivinar ¿Cuántas patrullas Me están siguiendo? Eso sí es de locos, eh ¡Vamos! ¡Sí se puede, hermano! ¡Sí sube! ¡Ahí está! He perdido la policía Nos vemos rápidamente En mi casa Porque nos quedan Más motocicletas El día de hoy Hogar Dulce hogar ¡Vean esto! No puede ser A ver si a alguien le interesa ¿No? Está en la venta Barata Bueno, bueno Yo pensé que la había destruido Pero está perfecto Que esté justamente conmigo Ponme aquí en los comentarios Ahora mismo ¿Qué auto podemos robar En el siguiente video? Puros Lamborghinis Puros Porsche McLaren Mustangs Comenten justamente aquí abajo Ahora El siguiente vehículo Ya sé dónde está Así que Ahorita nos vemos El rancho De madrazo Tengo que admitir algo El día de hoy Llegaré rudo Seré rudo con ellos No tendré cuidado Así que Voy a llegar por aquí A ver, hermano Yo vengo por esa moto Pero de allá, eh Me bajo aquí Me pongo el poderoso Y ¡Tómala! ¡Vámonos! ¡No baches! Es un montón de gente ¡Oh, oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh, ¿qué onda? ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! No quiero muchos problemas, eh No quiero muchos problemas, hermano ¡Eh! ¡Unas mandarinas! Me voy a llevar una Salgo de aquí ¡Wow! ¡Qué temerario me metí! Nah, hermano La policía Es en serio Pero esos tipos Bueno, está bien Ni que fueran muy buenos, eh Vean Esta es una moto Del futuro Que tenía madrazo ¿Cómo la consiguió? No lo sé, hermano No lo sé Pero yo Voy a perder a la policía Me vengo por aquí Por cierto El día de mañana Chop es SWAT Hasta ahí lo dejo Chop es soldado Hermanos Hermanas El día de mañana Se lo pierda Hemos llegado a la casa Tercera motocicleta Pero que exclusivo se ve esto, eh Motocicleta Bueno, no sé nada de motos Pero ¡Eh! Ya no tengo carros ¡Oh! ¡Qué bonito carro! ¡Hermano! Esto es una... ¡Toma el vehículo! Adiós, baby ¡Vámonos! Carre nuevo Es que ya no tenía autos Necesitaba uno nuevo ¡Banda! No me lo van a creer Pero me pasó algo muy raro Como si fuera novedad, ¿no? El siguiente Auto Vehículo Motocicleta Se encuentra justamente Enfrente de mí Pero Hay un problema Es una moto muy exclusiva Y el lugar También Creo que muchos la han de ubicar Así que Vamos a ver qué tal nos va Estaba buscando el mejor lugar Para subirme Vamos a ver qué tal nos va Y vean Es justamente aquí enfrente Estoy viendo que está repleto De seguridad Así que ¡Me la voy a rifar! Y se han dado cuenta ¡Oh! No puede ser ¡Oh! ¡Oh! ¡What! ¡Viene! ¡Oh! ¡Toma! ¡Valabro! ¡Pum! ¡Uy! No le doy ninguno No le doy ninguno ¡Pum! ¡Vámonos! Me lo reviento Queda uno Eso es mío Eso es mío, hermanos Eso es mío Hermanos Eso es mío ¡Vámonos! ¡Por Narnia! Eh, espera Ya no era necesario eso, ¿verdad? Vean nada más La moto que estaba aquí No sé cómo rayos La voy a meter a mi garage Pero Tiene que caber ¡Vámonos! ¡No me lo puedo creer! Vean esta moto Les dije Motos exclusivas El día de hoy, hermano Vamos a la casa Vamos a la casa Cambio, cambio Repito A la casa A la house A la house Repito, repito Por favor No revientes ¡No revientes! No manches Esto sí es una locura Agarro mi moto Voy a ir Por la siguiente Vamos a ver qué tal está ¿No? A ver si les gusta Justo como me dieron la información Mis panas ¿Cómo voy a entrar ahí? Interesante Interesante Hay una pequeña escalera por aquí Que podría utilizar No, no Está muy larga Puedo utilizar esta zona Entonces tengo que manejar todo esto Voy a entrar en modo espía Que es justamente por aquí Vamos tranquilamente Tranquilo Edgarcito Dejamos la moto justamente por aquí Me voy por acá atrás Sin que absolutamente nadie se dé cuenta Y ya por último saco esto No, no, no Espera, espera Si saco eso Va a reventar absolutamente todo Entonces Esto, esto es más que suficiente ¿Qué? ¿Eh? Cuando eres nuevo, ¿no? Ahí está, ahí está Ok ¿Cuántos objetivos hay en este momento? Son cuatro, ¿no? Son cuatro Así que esto va a estar más fácil De lo que yo pensaba Y ahora en tres Dos, uno ¡Vámonos! Ahí está uno ¡Vámonos para tu casa, hermano! Salto por aquí Entro por mi nuevo auto ¡Vámonos, bro! ¡Wow! De oro, ¿eh? De oro, bro De oro ¿Eh? ¿Qué te pasa, hermano? ¡Wow! ¡Qué buena moto, eh! ¡Qué buena moto! Vean esto Yo salgo por aquí Directo por mi casa ¡Oh! Está buena, ¿eh? Está buena la moto He visto mejores Pero sí está chida, ¿eh? Dos llantas adelante Una atrás Hay unas que son al revés ¿Sabían? Tiene una llanta delante Y dos atrás ¡Ups! ¡Ups! ¡Tremenda moto! ¡Wow! La dejo por aquí Y nos vamos Por el siguiente ¡Ah, esperen! Necesito un vehículo No hay en qué moverme La última motocicleta Es la mejor O sea, estoy increíble Lamentablemente Es de unos chinos ¿No? Si un chino está viendo esto Disculpenme Pero necesito esa moto Me estaciono por aquí Y ahora saco la poderosa Que es O sea, vean esto Me voy a subir Acá Para hacerlo Mucho más profesional Porque Ni siquiera van a saber Que los tocó Vean, aquí está lleno Pues de De chinos, ¿no? De chinitos Vean, nada más esto Aquí tenemos un turista Está muy bien resguardada La zona Hay 1, 2, 3, 4 objetivos Que tenemos que derribar Bueno, no va a ser tan difícil En 3, 2 No van a saber Ni qué los tocó En 3, 2 No, ni se van a dar cuenta En 3 No, 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 no Ya cuando no tengan la moto En 3 No Y cuando yo la modifique Ya pues Ya Que hay chistes malos En 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Vámonos, Ricky! ¡Pum! ¡Y! ¡Pum! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me buscas? ¿Me buscas? Pero no me encuentras Vamos aquí por la moto Vean, o sea Aquí estamos Agarramos esta moto por aquí Salimos ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué épico! Me estaciono justamente por aquí Porque ahorita voy a sacar Todas las motocicletas Que hemos obtenido el día de hoy ¿Están listos para esto? En 3 2 1 ¡Ahora! Damas y caballeros Con ustedes Mis nuevas motocicletas Díganme ¿Cuál es su favorito? ¿El 1? ¿El 2? ¿El 3? ¿El 4? ¿El 5? ¿O el 6? ¿Cuál es su favorito? Nada amigos Hasta aquí el video del día de hoy Si les gustó Ya saben Denle un grandísimo like En este momento Suscríbete también Compártelo con tus amigos Sin más que decir Ahora sí Ahora sí Me voy ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!